Así es como están las cosas en mayo, junio, a mediados de junio del 2021. Para quienes quieran un poco de contexto, aquí fue donde empezó a bajar la frecuencia de los videos de este canal. ¿Por qué se fue? Mal recuerdo, mal recuerdo. Bueno, acá voy a atravesarte esto, güey. No, no puedo vivir más. Si todo salía bien, iba a estar viviendo en ese pedazo de tierra que estaba parado, pero para que eso ocurriera, muchas cosas tenían que salir perfectas. Acabo de llegar. Dorothy, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás tú? Ay, mira, son varias. Algunos de ustedes saben que venía de vivir entre Talagante y Santiago, en la zona centro, a arrendar una casa en las afueras de Temuco, en el sur de Chile. El tiempo no había pasado en vano y por esos momentos me encontraba recientemente soltero y muy pronto sin casa. Habíamos terminado la relación que teníamos con mi expareja. Ella decidió ir a Temuco para estar más cerca de su trabajo y yo me quedé en una casa que no me iba a durar más de tres meses. Así es que me tenía que poner a trabajar, pero no tenía en qué. Mientras esperaba respuestas, me puse a aprender todo lo que podía sobre lo que se me cruzara de la zona donde quería vivir. Desde la trayectoria del sol... El sol... Ah, qué bonito. El sol está tapado allá atrás, pero se acaba de ir. El sol sale por allá, se asoma como a las 11, 12 por aquí. Cáchate las vaquitas, el perro me estaba mirando, no entendía que estaba haciendo este ser humano asomado por la ventana. Pasa por aquí al frente y después se va para allá atrás. Entonces se esconde todo el rato. Oh, los perros están arreando vacas. Pasando por casas rodantes para tener donde dormir. Cáchate esta hueá. Es alta hueón. Sabes que se ve mejor aquí que en la foto, Germán? Se ve mejor acá, que en la foto, sí. Oye, ¿cómo andará con el peso como con un solo eje? Es como 800 kilos, dijeron. Ah, igual es linda. Sí, ¿y esta hueá que tiene acá? Es de torsión. Esta hueá es súper simple. Esta hueá está pintada, pero está al aire. Esa hueá se te va a pudrir. Mira, allá se está abriendo. Allá sí. Uh, estuvo en el temperio un rato. Está bonita, sí. Pero, guaticón, estamos cuatro personas acá, igual tranqui. Esto se baja, pico. Cáchate, este quizás sea el sueño de la casa propia. Uno que otro fenómeno raro que no vi en su momento, pero caché después cuando vi la toma. Hermoso. Tráelo, tráelo. Hasta cualquier habilidad que me sirviera en este nuevo entorno. Y si en el proceso podía ayudar a alguien más, mejor. Qué locura, güey. Y el Beto. Son máximos estos, güey. Este es mi buen amigo Oscar. Oscar es el motivo de que hayamos desistido de hacer la línea de saltos en la casa donde arrendaba a haberlos hecho en su jardín. Algo me dijo en su momento que los saltitos donde arrendaba se perderían y probablemente estarían mejor cuidados en su lugar. Muy bien. Siempre es bueno terminar de asegurar el sistema. Cada vez que paso mucho tiempo sin hacer esto, es bacán. Oh, los perros dejaron la caga con la basura. La utilidad de eso de ahí arriba acá es brutal porque puede haber hielo. Una de las tareas en las que nos metimos fue mover tierra y troncos con mi máquina. ¡No! 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 Así que es grande, güey. Grande, güey. Grande. Para... Buena... ¿Por qué había quedado muy inequilibrio? Yo creo que por suerte no se pinchó con el pitbull y lo va. Ah, es que acá se enterró. En esos tiempos también empezó un nuevo hobby. Tenía un DH. ¡No! Caché el asistente de freno. ¡Profesional! Es grande, buen. Aquí sí que nos metimos en un proyecto grande. Bajar el cerco descontrolado de Ciprés con Don Checho. Deberían ser bajitos, pero crecieron a la cresta, me contaron. Deberían ser como un cerco. Y se van a caer. Así que hay que sacarlos y de pasada... Esa luz que está ahí, antes no llegaba. Está pasando por ahí. Mira. Jugando con motosierra. El amigo que nos está ayudando con la pega se rió de mi motosierra. La peor, me dijo. No. Ahí están apoyados. Los pales fosforos son grandes. ¡Oh no! Oh cayó bastante bien Se vino para acá Tiene un instinto para la web Si está vivo todavía No, ya te grabaron ¡Arranca! ¡Ay hombre! ¿Estás bien Checho? ¿Qué tiras? ¡Dale, dale, dale! Muy bien Ya cayó uno para el otro lado Y nos arrepentimos hartos Hay que tirar fuerte Cuando Don Checho diga ya Tiramos, tiramos, tiramos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que viene! ¡Grande cabrón! Más fuerza que la minibun y la camioneta juntas Sí, nosotros somos puros torques ¡No, el chiquitito! ¡Oh! ¡Safo parece! ¡Oh, cómo he derramado la camioneta! 20 de agosto Yo me debía haber comprado uno de esos El primero Entre medio de todo Claramente el tema de los autos Se está descontrolando Situación actual La cantidad de ramas En la parcela del Oscar también Estamos apilando palos Ah, sí La locura la va ¿Está todo bien igual? Está todo bien igual ¡Oh, qué se fue! ¡Va abajo, va abajo! Las soluciones se volvieron un poco desquiciadas Aunque no funcionaron Y los potenciales usos de la mini Llegaron a un punto límite Esta creo que va a ser la última vez Que la van a ver tan digna Nada, lo mismo que me digan que no se puede Quería ver si es que He agarrado este pedazo de cartón Pero no funciona Aún así Está un poquito muy alto Lo voy a bajar Porque está difícil agarrar cosas Y lo otro es que Está muy largo Así que lo voy a cortar acá Lo voy a amarrar Lo voy a amarrar como no tiene ni idea Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver si es que esto va a funcionar Lo voy a ir a hacer Lo voy a ir a hacer Hace tiempo que no me pasaba esta vez Pero me pasó de nuevo Ya me quedó el celular Y caché recién cuando llegué Aparte Puedo contarles que tengo el check engine on De nuevo Y es probablemente porque las baterías Bajaron su voltaje Agarró tremendo palo Como si nada Vamos a ver Creo que no va a hacer pierde mucho Pero al menos tiene un diente Lo divertido va a ser hacerlo durar El tiempo que tengo que durar Como dicen por ahí Hasta ahora muy bien Acá es donde habíamos sacado un tronco Con el agua se puso esponjoso Y la máquina se enterró Le quiero poner una de esas garra a la máquina Y hay versiones manuales Que sería como esa Porque la garra lleva una posición fija Que es este ángulo de 90 grados Que le hicimos La otra opción es una garra hidráulica Que tiene un cilindro acá Como este Y se acciona hacia arriba Y hacia abajo Entonces para excavar La subes Y cuando la quieres ocupar La bajas Incluso la puedes bajar más Para agarrar cosas A distintas distancias Sigue lloviendo Creo que traje la bicicleta Puro a pasear Y creo que este experimento Salió bastante bien La garra En el futuro habría que ponerles Mi opinión Tienen una placa aquí soldada Con los hilos Se ponen la misma garrita así Pero abierta acá en el medio Cosa que aprenden Y queda frenado Después la puedes sacar Lo que quiero hacer el día de mañana Es agarrar este pivote Alargarlo Y de aquí sacar el pivote para la garra Y otro pivote en la garrita O un cilindro hidráulico Conectado a la tercera función Ah, también Ese es del sueño Y de aquí ¡Conoctado! ¡Conoctado! ¡Suscríbete al canal! 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 Por esos tiempos estábamos contentos, íbamos avanzando bien y las cosas estaban muy tranquilas hasta que llegó la retroexcavadora y nos dio cátedra de cómo se mueve tierra y se sacan tocos. ¡Impresionante! ¡Oh, es mucho más rápido que la maquinita! ¡Oh, ya lo sacó! ¡No! 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 ¡Mientras más viento mejor! ¡No! ¡No! Hace tiempo que he estado buscando terrenito acá en Temuco, he estado molestando harto para que me vendan uno y hice la oferta, me la van a aceptar, así que vamos a empezar a avanzar, tengo permiso del dueño, son las 1 de la tarde! Y creo que voy a empezar a cargar todo para ir a hacer un carraplén y poder tener donde dormir porque en dos meses más tengo que entregar esta casa, el dueño la vendió.